¡Basta de tonterías! ¡A trabajar! No todas las batallas exigen sangre. Pide un deseo y haré que se cumpla. La paz con los humanos, ¡a paisas! Soy quien tengo que ser. ¡Basta de tonterías! Mis hombres saben lo que es el sacrificio. Otra vez al frente de batalla. ¡Bahakam no se construyó en un día! Los soplones se llevan bofetones. ¡Todos debéis morir! ¿En qué puedo ayudarte? Sabía que me pedirías eso. Lo de Neckens, Semilian Bard ¡Deprisa, canallas! ¡Yorved nos vengará a Duane! Un centenar de rostros, todos a tus órdenes No tienes miedo Deberías Si alguien te pregunta... No me has visto Estaba deseando que lo dijeras Nadie nos pisoteará ¡Deprisa! 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 Como desees Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Lo haremos a tu manera, esta vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué me has convocado? Ahora veremos quién es más débil. No, 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 no. ¿Tus últimas palabras?